¡Hola amigos! Bienvenidos a una nueva emisión de Abriendo Tranqueras, un programa televisivo para la difusión de la tradición y nuestras costumbres. Y en el programa de hoy vamos a continuar con la jineteada organizada por el Centro Tradicionalista Guitarras y Lanzas. Luego tendremos un bloque completamente musical, se viene la fiesta de la tradición en Pueblo Doile y a modo de anticipo tenemos un número musical de la edición del año pasado. Luego el grupo chamamecero Los Mil Sueños, el Pampa Cruz en la Peña del Fogón, Maxi y los Duques en el Club Huracán, cerrando con la primer fiesta regional del asado en Pérez Millán. Comenzamos con la jineteada. Le corre el saino de hermida, como copando una banca, a un pangarelista blanca, de marca desconocida. Ya en la segunda partida con atención los miré. Y al si rebalsao de fe, le dije aunque equivocado, contra el flete estamentao, yo voy con el pangarel. Movieron y en la soltada, el saino más se acredita, mordiendo una ventajita que pellizcó en la alargada. Mucha gente entusiasmada se agrandaba haciendo pie. Y yo también me afirmé, porque borrando esa mancha, allá en mitad de la cancha, ya asomaba el pangarel. Después del primer lazazo, recibe el saino otro más, y al corredor desde atrás, lo desespera el atraso. Pero ni a Chirlos no hay caso que vuelva a ser lo que fue. Y mientras la gente ve que su fuerza se reduce, chiflaba el viento en el tuce del caballo pangarel. Cuando no haya pastizales y se borren las cañadas, que no se vean bandadas, ni patos, ni ceros reales. Cuando no queden paguales con que se divierta un chino, entonces sí me imagino que dirían con razón, ha muerto la tradición de nuestro suelo argentino. Cuando no exista más el opú, que le brinda sombra al llano. Y en el suelo americano, no pise más el niandú. Cuando no se oiga el chuchú, el hechuza en el camino, y cese el sorsal su trino, podrán decir con razón, ha muerto la tradición. A ver qué pasa si le busca la pata a la sota. Se llama Paula Patiño. Uno de los fuertes jinetes corre a veces. Pico para arriba la reservada. Se le echó a Lomo. ¡Oh, qué lástima, ché, le quita, le riende! ¡Qué lástima, Poblito! ¡Animal Pai! Tengo pedido de suelta, salve a la pulga, vieja, que va a arrascar. ¡Aire, chogo, hierro! ¡Búscalo con los pinches, compañero, pa' sus apuntos! ¿Qué le dije que le entró a buscar arriba el cruce? Se ha bajado la reservada, el hombro, no hacía chica. ¡Tiempo, tiempo! De la copla de usted, putito. Fue grande la canción, y entonces así lo azote. Y como la pinchaba en el tobote, yo le voy a improvisar. ¿Por qué le dije que le hiciera? ¡Búscalo con los pinches, compañero, pa' sus apuntos! ¡Búscalo con los pinches, compañero, pa' sus apuntos! ¡La fama que se ganó no cualquiera la desprecian! ¡Mátale con mano de Recia, que si el Banca Rencia viva, va a durar lo mismo arriba que Cusco, dentro de la iglesia! ¡Vamos, Robertito viejo! ¡Se tiene que ir el Roberto Berme! ¡Ahí está, el jilete fuerte de Baradero! ¡Se va a ir! ¡Venga, el yo fuerte atrás de los hinchos! ¡Eso le va a estar la colita, ché! ¡Ahí está! ¡Le flamea el perecho, pero no el chico de Atavallo la va trabajando con la cintura! ¡Perdiendo la boiga, no le digan, se le va cambiando el chilo! ¡Va buscando bien con la cintura, tiempo, tiempo! ¡Y usted, y usted, Lito Pascodín! Con este apellido importante, que el potro buscó camorra, aunque perdió la cintura... Con violín, guitarra y bombo, retosa por las trincheras, un potro que se encabrita, cuando en la noche palpita, toda el alma santiagueña. Y mezclado al tortilegio, con ritmo de chacareras, se unen bajo las carpas, un ayer de vieja raza y un ayer de patria nueva. Ahora que mi chamamé se desbarrabó en tu cuero, quiero guardar en la... ...cosa que realmente tienen sentimiento, por todo esto nuestro, que se llama patria. ¡Ay, Lito Pascodín! ¡Arrancándolos por todos! ¡Mira qué lindo! ¡Ahí lo tenés! ¡Ay, gente! Decía el viejo Cochetti, que el camino es medio largo, que el tiempo tiene un letargo, pero está la expectativa. Lo invito, venga pa' arriba, a compartir un amargo. Me gusta, paisano, pa' que le levanten las patas, ahí se viene el capataz de campo. Omar Andazabal, salió de bella vuelta. ¡Vamos, muchachos! ¡Ahí lo tenés a la cumbia! ¡Mira qué lindo que se va pa' arriba! ¡Vaya junto! ¡Se juntan! ¡Con el bebé que cruzó! ¡Le va topando el hombre cuando va a tener tiempo! ¡Ay, campana! ¡Ay, campana! ¡Se va al vano Chapuí! ¡Salió! ¡Ahí está Chapuí! ¡Buscándole los cortos! ¡A el cabo negro! ¡Unos tiros bellos entrecorteos! ¡Bello quedándose un poco! ¡Y va a ser el tiempo, paisano! ¡A ver qué le repara el destino! ¡No! ¡Está haciendo visera! ¡Con el brazo salió! ¡Perdiendo la careta! ¡Entró a echar los viernes! ¡Arriba el dulce! ¡Le busca por la paleta! ¡Se va caracoleando! ¡Y al caballo! ¡El chico le aguantó un tiro tremendo! ¡Va a boleando viejo! ¡Lo va! ¡Lo atarreando! ¡El vato arriba! ¡A la cruz! ¡Le buscó el tiempo! ¡Le giroteado! ¡Ey, baby show! ¡No! ¡Gracias! 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 Vamos a la pausa comercial y continuamos con más Abriendo Tranqueras. Señor vecino, adhiriéndose al sistema solidario colectivo obtendrá beneficios en traslados en ambulancia, guardias médicas las 24 horas, kinesiología, fisiatría, gabinete de enfermería, descuentos en medicamentos y el exclusivo servicio de sepelio en cochería propia Nuevo Sendero. Sistema Solidario Colectivo. Compañeras y compañeros, empleados municipales, nuestros aportes convertidos en nuevos y mayores beneficios. Todos estos logros son y serán posibles gracias al acompañamiento de la Comisión Directiva y el Secretario General. Teléfonos 45 11 30 y 15 46 30 10. Continuamos en Abriendo Tranqueras. Y en este segundo bloque tendremos un número artístico en Pueblo Doile, el grupo chamamesero Los Mil Sueños en San Nicolás, el Pampa Cruz en Santa Lucía, Maxi y los Duques en Arrecifes y cerramos con la fiesta regional del asado en Pérez Millán. Los Mil Sueños en Ángel Comosp기도. Los Mil Sueños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si cuando le doy el pecho, tal vez se me agarra miedo Era tan fiero que al verme la partera se asustó Parecía un basilico, puro ojo y panzón Al verme un viejo había dicho, esto es un murciélago Matelón dijo, mi tata, esto es castigo de Dios Nadie dice un aroche Este aro dice más o menos así Cuando se muera mi suegra, esa vieja desgraciada Le haría un cajón redondo para llevarla a las patadas Para bautizarme el cura, me miraba con el cono Para bautizarme el cura, me miraba con el cono Señora nunca en mi vida, yo había bautizado un mono De negro parece un cuco, dijo una vieja petiza Este chico pala enema, hay que marcarlo con tiza Pasaba el día llorando pero ninguno me alzaba Pobre dijo mi madrina, no se va a poder casar Es tan fiero el pobrecito, se va a morir sin usar Por tanta carga ese mozo va a reventar como esfuerzo El día que yo he nacido Vamos a la pausa comercial y continuamos con más Abriendo Tranqueras Señor organizador de eventos Si lo que usted quiere es una buena reservada Entonces el nombre es La Norteña Tropilla La Norteña de Julio Núñez 24 77 15 46 43 53 El Rincón de los Gauchos conduce Juan Bruno Los martes y viernes por la FM Sol 105.3 Ciudad de Salto Cabaña La Favorita, Caballos Criollos de Alberto Luis Montes Pertenecientes a la Asociación Criadores de Caballos Criollos Teléfonos 24 78 15 47 37 41 Filmación de jineteadas, desfiles, carreras de sortijas Y todo tipo de evento tradicionalista Precios accesibles al alcance de la mano Teléfonos 24 78 15 46 29 03 y 33 29 15 57 19 39 Último bloque de Abriendo Tranqueras Y continuamos con la jineteada organizada por el centro tradicionalista Guitarras y Lanzas Vamos Carluncho viejo, se tiene que ir Roberto Ismael Se va Ismael Barreto, ajá, ajá, para la marca otra vez Ese que salió a la gambeteada, a la maradora Ahí le entra a echar la noja No lo deja buscarlo con la pucha, se la tira atrás de la ficha Cuando le buscó el tiempo Y ustedes compañeros Saben que estoy calculando Y voy a ser informal Tal vez lo tomen a mal Hay señas Deja pa' atrás de canto Vamos a ver paisanos Está Búsquenme los corcados Le echa la lonja A buscar, a buscar Se le para Le cruza en la escuela Se va Del vaso Lo echó el costado Solió Y el tiempo Le voy al palenque número 2 De Berlindieri Está Gustavo Monzones Tiene que venir la escopeta ¡Ata fue! ¡Salió! La gafia de Berlindieri Salió el jinete Monzón Está entretenida la pata De la media vuelta Buscando Que le sube El tiempo Está esperando No va a levantar la pata Al reservado De la marca de Berlindieri Salió el hecho adelante Y ahí quedó Gracias a Dios No pasa nada paisanos Y regalarle el aplauso Soy atador de caminos Soy capero como el cargo Me llamo el caché Eduardo del Pago El Salto Argentino ¿Cómo andás? Tenemos tiempo Para una copa Para lo número 1 Enseguida me mandó Y eso que recién entraba Y el tape se preparaba Y esta cuarteta Armó Qué lástima Qué lástima Se va a ganar a saber Señora Sí, señores Salió la manta Ahí está, señores Martín Reiroso Vamos, Martín Chavejo Despedecer esta tarde Laucha llena de alegría Con sabor a traición Deje lo que vaya Y es tiempo Tiempo de aquí Y eterna longe Para los corjones Para los paridos Pero caballo Que el pulente Y el hombre Es malabarista Sobre del mástil Vibra la selva chaqueña Bajo el clamor De un valiente Que va cayendo doliente Gritando su rebelión El suelo tiñe de rojo Con esa sangre caliente Bañando el blanco salitre Del puente de la traición Correntino hasta la muerte Dios bendiga su varón Alumbrando en cada rancho Algunos andan diciendo Que la tradición ha muerto Que salgan del desconcierto Y vean lo que estamos viendo Criollaje que anda luciendo A sus pilchas con orgullo De una milonga Al murmullo alegre Al cantor La fiesta Y jineteadas como esta Se fue señoras y señores Vamos a verle La marca de Berligeri Ahí va la estorpeta Ahí va Leo Baez Centro de los grandales Centro de los nueve Vamos Leo Le va a saltar De respeto Vamos a picoteando Van a entrar los apadeadores Y el respaldador también Gracias por ver el video El más malo dice que va a ver qué pasa, poca de uno de los pillazos, trate que no se ablande, lo tiró para adelante por arriba de un polino, dice el payador. A ver qué le depara el destino paisano, me acompaña la guitarra de esta pechalá, se tiene que ir, lo del totito campodónico también, ahí está, el hombre de Lima, se tiene que ir a la ampera señores, la bienvenida del de Sábal, a ver qué te depara el destino joven jilete, salió la bienvenida, buscando el cielo, le entró a echar la lonja, se echó para atrás como capa a toda la estancia, le va echando las chuses arriba del dulce, se la busca por las paletas cuando le encontró el tiempo, y usted, compañero. El arte que yo heredé, con cual me llenás de gloria, no ha de borrarse en la historia, la música guaraní, este verso es para ti, mi linda madre. Allí vamos a estar también, en la fiesta de Humberto Cavallini, se va a ir Luciano Marla, se fue el Cameruna, apa africano viejo, lo entra buscando las chuses, arriba del dulce, se le va agarrando. A usted, y después vienen los flores de Juliana, y los tiró para adelante, y digo, en mi guitarra temprana. Bien amigos, y esto fue todo por hoy, en nombre de El Cacerito y quien les habla, Rafael Quintana, los esperamos la próxima semana con una nueva emisión de Abriendo Tranqueras, un programa televisivo para la difusión de la tradición y nuestras costumbres. Desparramando chamamé, vamos llegando a nuestro paraje, trayendo un montón de sueños que se han cumplido, nos saluda el gentío que nos ha visto pasar, que vientos habrán de soplar en favor de raíces, con el alma llena de gozo, al poder llegar a cada rancho argentino.